Los primeros en pasar hacían cola desde la madrugada. He madrugado y me he tirado meses de trabajo. Horas de trabajo y noches sin dormir para lucir así. De aquí en 3 del LOL. Yo voy de Magneto, de los X-Men, en realidad el personaje es masculino, pero bueno, he hecho una versión femenina. Los protagonistas de videojuegos y cómics cobran vida en albanime. Más de 9.000 personas han pasado este fin de semana por la 19ª edición de este Salón del Manga, Anime y Ocio Alternativo. Pues hombre, yo creo que si te gusta cualquier tipo de cosa, de juegos de mesa, anime, videojuegos o simplemente probar algo diferente, pues vienes aquí y hechos el día. Cosplays en pequeño y en gran formato. Este año con especial hincapié en las tradiciones y en la cultura japonesa. Traemos desde exposiciones de bonsais, de cómo tratar a los bonsais, talleres japoneses. En este estamos haciendo koinobori, que son peces del Día del Niño en Japón, se cuelgan y son peces de colores que salen así por la ventana y se sale así. Es una monada, pero no me has pillado con ninguno hecho. Torneos, concursos de baile y karaoke, hasta una batalla medieval. Esto es una flecha, si quieres la puedes tocar, o sea, la punta, si ves, está completamente acolchada, o sea, no hace nada de daño. Además llevan máscaras para evitar golpes en la cara, en los ojos y todas esas cosas, o sea, que hay mucha seguridad. Gran expectación este año, la presencia de los dobladores de los Simpson, en los están también firma de ejemplares. He llegado, Melanda dice, ¿quieres que te lo firmemos? Y yo, vamos, sí, una pasada. Es un hobby carete, la verdad. Y si crees que esto de la cultura japonesa no va contigo, estén atentos. Y hay que decir que hasta en el WhatsApp tenemos el icono del Koinobori.